En las noches de Sin Dios Ni Late, cualquier cosa puede pasar. Hasta el final de la noche, por supuesto, llegan los vampiros y los hombres lobos. ¿Qué? ¿Podrías morir? ¿Una cosa así te podría matar? Nunca se sabe. No. Hay de todo. Hay de todo. Sí. Cuando ellos hablan de la vida y de cualquier cosa, nosotros lo pasamos demasiado bien. Sin Dios Ni Late, lunes a viernes por Zona Latina.